Sonido Sentimiento poblano El sabor de la cumbia en la Unión Americana Grupo Bien En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Y en la ciudad de Chicago Y en mi dormitorio me senté a escribir En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós 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 me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré Adiós me despido, ya no volveré Desde Puebla para el Inch Grupo Bien